que tal equipo como estamos episodio 2 aquí estamos otro día mi nombre es Javi ya sabéis mi compi Álvaro que tenéis ahí ya sabéis pues nada hoy vamos con la segunda parte como decíamos en el anterior vídeo y hoy vamos con un entrenamiento enfocado al tren inferior a piernas ok ya sabéis estamos todos los días subiendo contenido estamos todos los días activos y para eso venimos hoy con una rutina como siempre os lo vamos a explicar una forma una forma rápida pero lo más completa posible para que la tengáis ahí para entrenar desde casa y que le deis caña vale pues nada nos ponemos al lío cuando quieras bien pues equipo vamos a hacer que necesitamos vamos a trabajar el tren inferior vamos a hacer cuádriceps femoral glúteo aductor y gemelo vale Javi ahora te va a decir el material que vamos a utilizar vale muy sencillo y arrancamos con cuádriceps Javi todo tuyo vale pues material coge una mochila y carga bien esa mochila vamos a realizar ejercicio de sentadilla con esa mochila mira va a ser una sentadilla diferente va a ser una sentadilla que vas a utilizar con la carga al frente puedes también realizarlo con una garrafa como tiene álvaro yo me voy a colocar mi mochila aquí o también puedo directamente coger la de las asas vale y situarla te quita el pecho ok este es un poquito más difícil que el anterior porque están aquí los brazos no los estoy no estoy cargando el peso en los brazos tampoco vale me necesitar una mochila me necesitar una garrafa me necesitar una toalla para los siguientes ejercicios y también pues eso las maculinas pequeñas garrafas lo que tengas a mano que te haga tener un poquito más de carga ok vamos a comenzar primer ejercicio vamos a focalizarlo estos dos primeros ejercicios en el cuálices como ya te digo puedes ponerte la mochila ahí o directamente de asas vamos a ir a una sentadilla en la carga frontal vale vas a llevar con la carga frontal una front squat y voy a situarme mis pies mínima anchura de hombros una posición segura y flexionando piernas voy a dejar que se presionen el pecho no hacia abajo vale eso es voy a estar los 90 y desde los 90 arriba mucho cuidado con las rodillas técnica de sentadilla la rodilla sigue las punteras un poquito hace por esas punteras vale esa activación del core vale muy importante que hagamos una buena sentadilla y bueno va probando si quieres pruebas como menos peso al principio y después pues te metes todo el peso que tengas por ahí si te hace falta y tienes una buena sentadilla con la carga al frente ok vale el siguiente ejercicio bueno de todas formas vamos a realizar esta rutina igual que anterior 3 4 series 15 20 repeticiones y 45 segundos de descanso ok dependiendo del nivel así podemos ir haciéndolo vale bueno vamos a estar utilizando mucho la silla pues en el episodio 2 no nos vamos a olvidar de ella bueno agarramos esa silla que bien que bien vale vamos a hacer la sillita el pistol squad equipo el pistol squad nuestra compañera mirian un saludo mirian tiene una progresión de pistol squad ok mirian para hacerlo nosotros lo vamos a hacer ahí en la silla vale si te quieres pasar a ver esa esa progresión que hace mirian genial bueno lo vamos a sentar y que consiste vale digamos que es como si quisiésemos levantarnos de la silla pero esta vez lo vamos a hacer solo con una pierna vale partiendo de esa posición de sentado vamos a extender una pierna al frente vale y con la pierna que tenemos flexionada vamos a empujar el suelo hacia abajo vale para elevarnos hacia arriba con mucho cuidado si no mantienes bien en equilibrio puedes elevar los brazos adelante vale y ya de ahí extiende la pierna y ahora bajamos con mucho cuidado bajo 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 cuidado que no te salgas fuera del asiento vale y subimos arriba vale ahí localizando bien nuestro cuadernos cuidado Javi cuidado Javi siéntate bien vale cuidado que me quede vale haríamos unas 15 repeticiones si no eres capaz de llegar a 15 quedan entre 10 y 12 las que seas capaz vale equipo y luego cambiaremos a la pierna contraria y contraeremos ahí vale subo me siento con cuidado subo y recuerda sopla sus adelante para contener el equilibrio con mucho cuidado y toco vale esto es muy bueno vale si es muy complicado también podemos si es complicado también este podemos realizarlo con algún apoyo no que tengamos ahí a mano otra silla lo que sea no que está ahí pues lo que hago es con ese apoyo ayudar un poquito en la pared también por si veis que es mucho eso es vale vale muy bien pues aquí tenemos dos de cuádriceps vamos a pasar a tocar un poquito ese femoral vale arranca Javi dos ejercicios vale vamos a por el femoral en el suelo ok vamos al suelo un poquito ahí genial vamos a ver vamos a realizar vamos a centrar vamos a centrarnos ahora en la lesión de rodilla a ver voy a poner aquí se me vea bien más o menos vale con la toalla ok que vamos a hacer nos situamos fumados de cubito supino boca arriba me tiro del todo voy a llevar un poquito mi cadera y llevar mis piernas con los talones hacia el glúteo pero primero voy a realizarlo con una y cambio a la otra al terno ok cuando lo hizo el terno la otra pierna estiradita arriba cuida con la toalla es una toalla que ya es por ir vieja en casa vale sería ahí el primero primero una luego la otra eso es ok sobre todo sentadote en llevar el talón al glúteo este es bueno eh este es bueno este pica, pica 3-4 series muy bueno igual unas unas 15-20 repeticiones y 45 segunditos de descanso muy bien pues Javi aprovechando que has hecho este ejercicio estamos a mirar yo me lo tengo sentado pues vamos a hacer exactamente lo mismo vale perfecto si vamos a hacer al terno lo vamos a hacer simultaneo con las dos piernas a la vez eso es después de haber trabajado simultaneo y haber metido una cava vale con lo cual ahora hacerlo con las dos piernas a la vez lo vas a notar vale lo vas a notar muchísimo hacemos esas esa pequeña extensión esa pequeña extensión de cadera y llevamos nuestros talones hacia el glúteo con mucho cuidado vale extiende las piernas ayudando a probar para que resbalen vale y contraemos ahí bien si te das cuenta el glúteo está despegado del suelo vale y la espalda no encorve vale la tenemos que mantener totalmente recta vale bajo mucho cuidado y contraigo llevando ese talón ahí hacia el glúteo vale apoyamos y sobre todo eso sentir eso es sentir eso que el talón hacia el glúteo que la puntera no se extiende es importante también que la puntera no se extienda porque si no lo vamos a localizar muchísimo más en el gemelo vale que cuando yo llevo mi talón al glúteo no extiendo esa puntera no porque entonces extiendo el tobillo eso es entonces el gemelo va a recibir mucha carga que es lo más común eso pasa muchas veces entonces siempre intenta dejar un poquito ese tobillo en posición natural neutra pero si te fijas que si extiendes esa puntera hacia el frente o si extiendes el tobillo vas a notar mucho más el gemelo pero bueno siéntate en esa flexión de pierna te da una glúteo y listo y tu formular lo tienes ardiendo seguro vale pues vamos como un poquito de de glúteo ahí ah glúteo glúteo vamos con glúteo 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 vale pues vale pues ¿seguimos por la silla? sí ¿seguimos con la silla? аемolos claro claro silla venga vamos con ello pero ¿Has pedido ya la silla de ruedas por Amazon? Con ello. Venga, pues nos sentamos, nos tumbamos en el suelo. Eso es. Igual, el cubito supino o tumbado que arriba. Me has pegado bien aquí. Mira, tus piernas extendidas. A la altura de la cadera. Y desde ahí, ahí le vas cadera arriba. ¿Vale? Localizas bien el glúteo y bajas abajo. Si voy fácil, con mis brazos arriba y simplemente intento de nuevo los talones empujarlos hacia abajo. Esta vez no vas a intentar llevar tus talones hacia el glúteo, sino empujar hacia abajo y meter el culete un poquito hacia arriba y hacia adentro. ¿Ok? Incluso lo que podemos hacer arriba es empujar bien y rotar un poquito hacia afuera mis punteras. Y ahora es como ahí localizas muchísimo el glúteo, ¿eh? Desde ahí, empujas y rotas un poquito esas punteras de afuera. Aguantas y bajas despacio abajo. Sentimos como apretamos el culete arriba. Y ese es bueno seguro. Bueno. Bueno. ¿Vale? Igual, 3-4 series, 15-20 repeticiones. 45 segunditos de descanso. Bueno, pues como te he cogido la silla, pues yo ahora lo hago sin silla. Bueno, equipo. Vamos a hacer una patada a glúteo, ¿vale? Si tienes una pared, lo que tengas, ¿vale? Te vas a apoyar. Me viene hacia más atrás. ¿Vale? Nos vamos a apoyar. Ya lo hicimos en algún vídeo también con Victoria. ¿Ok? Vas a sacar culete hacia afuera, ¿vale? Eleva la rodilla arriba, flexionándola. Y vamos a pasar nuestra puntera, ¿vale? De la pierna que tenemos flexionada. Pasarlo ligeramente rozando el suelo. ¿Vale? Vamos a pasar ahí, medio rozando el suelo. ¿Vale? Y contraemos bien nuestro glúteo. ¿Vale? Espalda recta, pecho al frente. Flexiona la rodilla ahora cuando vuelvo a esa parte inicial. ¿Ok? Y la pierna que tenemos de apoyo es la rodilla ligeramente flexionada. ¿Vale? No bloquees la pierna. Esa rodilla, como bien te digo, ligeramente flexionada. ¿Vale? Ahí sacamos culete y aguantamos dos segundos arriba. Dos, uno y bajo de nuevo. ¿Ok? Ahí. Dos, uno y bajo. ¿Vale? Es un ejercicio que se nota mucho también. Y si tú eres una persona un poquito más avanzada, te podrías atar algún lastre ahí a ese tobillo. ¿Vale? Para ofrecer más carga, más resistencia. ¿Vale? Y aguantar la ahí. ¿Vale? Eso es. Una pierna, la otra, ¿no? Y listo. Primero una pierna, luego a la otra. Tres, cuatro series. Quince, veinte repeticiones. Tres, los cuarenta y cinco, un minutito en el caso. ¿Ok, equipo? Bueno, Javi. Ok, ok, ok. Bueno, pues como no querías la silla, yo vuelvo otra vez con la silla. La vas a pitar. ¿Vale? Para que no se echa de menos. Venga, vamos con ella. Ok, vale. Pues vamos a colocar nuestra silla con el espalda hacia afuera, que no te moleste. Ok, eso, eh, perfecto. Muy bien. A ver si me veo aquí bien. Genial. Vale. Yo directamente te voy a quitar la deportiva. Quítate la deportiva si tienes mucho cariño esa silla o si ves que tu silla es fuerte y dura. No te falta ni que te quites la deportiva. La toalla o lo que sea. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar mis punteras un poquito hacia afuera. Vale, perfecto. Y voy a extender mi pierna para poquito a poco ir flexionándola y que la rodilla busque esa puntera que se sitúa arriba. ¿Vale? Voy a bajar hasta los 90. Ahí. La espalda sigue recta. Y luego después extiendo de nuevo arriba. Vale, extiendo. No lleva bloquear abajo. Noto cómo trabaja esa parte de dentro. Cómo trabaja. Punto cualices, aductor, aductor, glúteo también. Eso es. Y ahí. Si tengo de nuevo la mochila, la garrafa, también puedo utilizarlo abajo. ¿Ok? Lo que tenga de peso lo puedo utilizar ahí abajo para que me cueste más esta parte de extensión. Vale, pero sobre todo me centro en la bajada. Hacerla correctamente y con mucho cuidado. ¿Ok? Mucho cuidado en este ejercicio. En la posición. Si noto mucha tensión en los aductores. ¿Vale? Intento no llegar a ese límite. ¿Ok? Si no puedo bajar tanto, lo bajo tanto. Si no puedo reizarlo desde arriba, simplemente desde el suelo, reizo lo mismo. Sin la silla. Y trabajo ahí la lateral. ¿Vale? Una pierna primero, claro. Las repeticiones de una pierna, 15-20. Luego pasaría a la otra, 15-20. 3-4 series y 45 segunditos. ¿Vale? Venga. Pues nada, pues yo te meto otro sencillo y esta vez sin silla. ¿Vale? Equipo, vamos a coger o bien una cochila. ¿Vale? Que la tienes por aquí cerquita. ¿Vale? O tu garrafa o mancuernas, lo que consideres. ¿Vale? Vamos a hacer una sentadilla sumo. Sentadilla sumo, la diferencia que hay con las sentadillas normales es que vas a abrir un poquito más tus piernas. ¿Vale? Y esas punteras van a mirar hacia afuera. ¿Vale? Vas a mover las punteras hacia afuera. Las rodillas hacia adentro. Y las rodillas van a situarse en línea con esas punteras. ¿Vale? Vamos a coger nuestra garrafa, mochila, como hemos dicho, lo que tengas. ¿Vale? Y la vamos a coger desde arriba. ¿Vale? Desde la altura del pecho. Vamos a bajar ahí, presionando la rodilla, buscando esos 90 grados más o menos. ¿Vale? Y estiendo arriba y cuidado con encajar esa rodilla. ¿Vale? Bajamos. Ahí, romando un poco. Y con trigo arriba de nuevo. Por, bajo. Y con trigo arriba de nuevo. ¿Vale? Recuerda, siempre la espalda recta, pecho arriba, sin encorvarnos, ¿vale? Ahí, ¿vale? Bajamos ahí, ok. Y contraemos arriba. Como siempre, equipo, ya te lo sabes. Lo decimos en todos los ejercicios. Tres, cuatro, seis, quince, veinte repeticiones. Cuarenta y cinco, un minuto de descanso. ¿Vale? Siguiente. Vale, vale. Ok. Pues nada, vuelvo cada vez con la silla. Venga, pues vamos con esa silla y realizamos el primer ejercicio. Vamos a enfocarlo al gemelo, pero también vamos a trabajar muchísimo más la parte del soleo al realizar una flexión de rodilla. Me voy a colocar de lado. Eso, ¿eh? Si quieres todo lo de frente, perfecto. Y voy a situar, eso es, la anchura de cadera a mis pies. Entonces, voy a, con la palma de mi mano, empujar esa parte del quadriceps, no empujes a las rodillas, y desde ahí, haciendo fuerza hacia abajo, voy a intentar evitar esa extensión del tobillo arriba, ¿vale? Esa elevación, elevación del talón, cuatro segunditos aguanto arriba, bajo espacio, y en cuanto a mi talón roza el suelo, subo arriba, ¿vale? Pero siempre intentando, eso es que me cueste subir, aprieto con mis manos. Si veo que con la fuerza de mis manos, subo con el rollete, también puedo coger la mochila, situármela sobre mis piernas, con un bien de peso, eso es, me la sitúo ahí, y para arriba, ¿vale? Aguantando arriba un par de segunditos mínimo, esa elevación del talón, que hace que trabaje el gemelo, el soleo, por esa presión de rodilla que llevamos, ¿vale? Aguantando y bien, en buena posición, tampoco, si estás empujando con las manos, no te enchepes ahí, cuidado con esa parte de la columna, y listo, ¿vale? Que si no, tiene un trabajo, pesadúbete, ¿vale? Empujando bien, y listo, ¿vale? Bueno, venga, pues te digo yo otro, Javi. Vamos con el segundo. Bueno, como tú has hecho esa presión de rodilla. Igual, esto lo de gemelo. Como has hecho esa presión de rodilla, le damos un poquito más énfasis a la cara del soleo, ¿vale? Pues ahora lo vamos a hacer con la pierna extendida, ¿vale? Y le vamos a dar más énfasis a la parte del gemelo, ¿bien? Equipo, consejo, agarramos garrafa, mancuerna, el lastre que tengas, una mochila que haga, etcétera, ¿vale? Lo hacemos mucho en las clases de HIIT mías, ¿vale? Y vamos a coger, nos vamos a poner ahí, nos podemos apoyar en la pared, ¿vale? Y con la pierna que vamos a trabajar, es con la que, con la mano, cogemos el lastre. La agarramos, y vamos a hacer esa elevación de talón hacia arriba, contrayendo ahí nuestro gemelo, ¿vale? Nos ponemos de puntillas, bajo, 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 y en cuanto toco el suelo, vuelvo a ponerme de puntillas de nuevo, ¿vale? Bajo, subo ahí, este lo vais a localizar en mogollón, ¿vale? Si metemos, aquí elevaríamos, a mí me gustaría elevar aquí las repeticiones, buscando una 20-25 si eres capaz, que te quedas en 15. 20-25. Perfecto, ¿vale? Primero una pierna, y luego la contraria, ¿ok? Bueno. Vale. Y esto dos igual, 3-4 series, y de descanso metemos, si queréis, si podéis, 30 segunditos, un poquito menos, lo que tenemos que añitar. Muy bien. ¿Vale? Si no, pues 45 segundos. Y con esto... Hola Javi, un placer, ¿vale? ¿Qué más? Ya tenemos la parte 2 completa. Claro. Bueno, equipo, recordad, tenéis la parte 1 en el canal, donde tocas una rutina de tren superior, ¿ok? Lo podéis hacer primero un día un vídeo, otro día siguiente, o seréis más avanzado, entonces una rutina full body ahí en casa, donde tocas tren superior e inferior. Y luego coges, y como ahora nos dejan ya salir a la calle, te vas a hacer ahí un poquito de marcha, un poquito de bici. A tope. Y a ponernos a tope, equipo, que ya tenemos el verano aquí a la vuelta de la esquina, ¿ok? Bueno Javi, pues nada. Vale, recordad que esto... Y luego después, pues entrenamiento, que es más estiramiento, vuelta a la calma, ¿vale? Siempre importante también, comer bien, descansar. Eso es. Y a ponerse fuerte, familia. También tenemos vídeos de estiramientos y de todo en el canal, ¿vale? De calentamiento, lo recordamos, ¿vale? Y como bien dice Javi, comer bien, que el verano ya está aquí. Vamos a ponernos a tope, equipo. Y nada Javi, como siempre, un placer. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo. Un abrazo. Venga chicos, cuidado. Un abrazo.